Música Gracias amigos por estar en este nuevo encuentro con la ciencia estamos con Julio Valdivia que viene de la NASA va a estar en el Perú en una misión de prueba él es experto en vida extrema extremófito por eso que lo han enviado de equipa también estamos con Jorge López que es físico trabaja en Brasil en Acre ha venido con Julio al encuentro científico internacional y estamos conduciendo este programa con Magna Flores que viene de la Universidad de Navarra en primer lugar vamos a conversar con Julio Valdivia para saber todo sobre su carrera científica por lo menos la parte más saltante, más importante para los jóvenes, como guía para los jóvenes Mayra, que te interesa saber si fuese joven eres todavía, pero más joven de Julio bueno, a ver, cuando escuché y vi que trabajaba en la NASA y Curiosity pues dije wow, ha llegado bastante alto que curiosidad dijiste que curiosidad, claro recordemos que Curiosity fue una misión que se lanzó en el 2011, si no me equivoco Julio y a partir del 2012 ya está enviando datos es para, si no me equivoco es una, no sé si es una sonda o ya nos corregirás para estudiar un poco Marte es el curioso entonces, luego nos contarás un poco pero yo como joven que todavía estoy ¿cómo tú llegaste a la NASA? no es tan fácil llegar a la NASA creo que es el sueño de muchos jóvenes ¿es fácil cómo así tú pudiste centrar en este equipo internacional? bueno, gracias a su invitación maestro yo estoy, gracias estamos acá bueno, realmente el proceso de llegar a la NASA ha sido toda una historia porque, pues uno en mi vida yo pensé que iba a llegar a ese centro de investigación tan importante sin embargo, yo siempre inicio esta historia con algo que es motivación no motivación en el aspecto de la investigación y siempre resalto la curiosidad justo el Curiosity tiene ese nombre la curiosidad que tenemos nosotros por entender muchas cosas que a veces no las encuentra solamente así en los libros es el hecho de que yo cuando entré a la Facultad de Medicina tenía mucho interés en conocer algunas cosas de la inmunología que era básicamente mi pasión en ese momento y formé un grupo de investigación que básicamente, pues, lo que hacíamos era soñar con los artículos que leíamos porque no teníamos todos los instrumentos de laboratorios tan sofisticados que tú lees en estos artículos de revistas importantes de ciencia sin embargo, con el tiempo, este grupo ha ido creciendo y hasta ahora existe en la Universidad de Agustín que llama jóvenes desde primer año de medicina hasta sexto incluso los chicos que ya salieron están todavía en ese grupo ¿cómo se llama el grupo? se llama el grupo de investigación e inmunología tenemos una página web ¿podrías decir la página? así es, www.gii-apmm de Academia Peruana de Medicina Molecular .org ese grupo hizo que yo me haga un poco conocido en la universidad dentro de la Facultad de Medicina era la única persona, digamos, o un grupo se comenzaron a formar dos grupos similares pero nosotros estábamos haciendo mucha investigación en el aspecto de inmunología entonces, eso es lo que siempre también recomiendo a los jóvenes no es entrar en su carrera profesional como por un tubo entrar en primer año y salir en quinto o en sexto sino durante esta carrera profesional uno también ya se hace un prestigio profesional al ver que ese chico hace más cosas de lo que normalmente hacen todos los demás hacer actividades universitarias pero que no son de la currícula sino buscar un grupo de investigación claro, porque cada persona tiene cada persona tiene un interés, una curiosidad diferente y justamente ahí está el encontrar la motivación de cada persona encontrar qué es realmente lo que le guste y es justamente eso, no es un esfuerzo pensando en ser exitoso no, sino es pensando en realmente hacer algo que realmente te guste algo que te apasiona y eso es lo que es la energía que te da para seguir adelante entonces, al final, te digo, Julio consejo para los jóvenes a veces vienen a mí y me dicen no, quiero irme de beca y qué quiere hacer tal cosa en tal sitio ah, muy bien, qué interesante y qué cosas he hecho hasta ahora sobre ese tema nada, pero quiero saber o sea, que quieren de frente irse sin haber mostrado interés real en lo que quieren hacer así es, ese creo que es uno de los puntos más importantes entonces, qué pasó que esto, sin querer hizo que de alguna manera la universidad sepa que yo trabajaba en cuestiones de biología molecular un poco, sabía el tema muchas veces, bueno, los profesores obviamente dicen no, tú tienes que descarta esto, etc uno tiene problemas también con el pensamiento de no, tradicional si era algo tradicional no estás en Perú, tienes que dedicarte a aprender tu semiología en medicina y punto, ¿no? pero no, yo a la par de eso teníamos este grupo nos reuníamos y le damos un tiempo ¿era un grupo solo de médicos o era multidisciplinar? multidisciplinar había chicos de la Universidad Católica pues yo estudié en San Agustín estaban chicos de la Católica estaban chicos de Biología y también aparecían chicos de Biotecnología de la Universidad Católica entonces, era un grupo multidisciplinar interesante y de amigos que pues soñábamos y leíamos revistas y si no teníamos revistas escribíamos a los editores de las revistas y nos regalaban revistas y nos enviaban el paper nos regalaban simplemente el atreverse a escribir, de verdad sí, claro es eso, ¿no? es buscar ese camino entonces, ¿qué pasó? que cuando yo salgo de la Facultad de Medicina yo empiezo un estudio de un análisis que era cuestión de buscar microorganismos resistentes a antibióticos todavía en ese momento en los hospitales cada hospital tiene bacterias muy resistentes entonces querían saber qué tipo de bacterias eran y para eso necesitaban un tipo de análisis genético y nos prestaron un equipo que se llama PCR que se llama su reacción de cadena en la polimerasa tiene un nombre un poco complicado lo que hace básicamente es amplificar un gen que no lo ves lo multiplicas tantas veces que puedes verlo y entonces empecé a trabajar con ese equipo y en eso aparecieron por azar el destino la oportunidad en que unos investigadores de NASA y México estaban justo explorando el desierto de La Joya en Arequipo este desierto de La Joya es un desierto muy interesante porque es una franja que va desde Copiapó en Chile hasta más o menos el sur de Lima es la franja desértica más seca del mundo o sea más que el Sahara más que cualquier otro desierto que pueda imaginarse hay zonas donde más o menos te digo 20 millones de años no ha caído una gota de lluvia hay zonas dentro de este desierto 20 millones si hay gente en Chile por ejemplo en la zona de Antofagasa que nunca ha visto llover entonces este desierto en alguna manera imita al Marte cuando perdió su atmósfera y comienza a perder agua ese planeta entonces este desierto es tan importante y encontraron en La Joya un lugar interesantísimo que les llamó la atención y necesitaban hacer pruebas microbiológicas entonces dado que NASA ya tenía un convenio con San Agustín para monitorear el volcán el Misti es un convenio pequeño que tienen este buscaron en la universidad gracias al convenio el apoyo de poder hacer logística ¿no? que pueda apoyar digamos en un pequeño laboratorio para ayudarlos y pues la universidad pues dijo facultad de medicina o la facultad de biología la facultad de medicina era como un poco más fuerte digamos en Arequipa en el aspecto de logística un poco y pues me llamaron a mí porque yo era el que trabajaba en esas cosas entonces fue un contacto fue un contacto claro fue por iniciativa de NASA y las condiciones buenas de la equipa y que ya tenían ustedes un grupo que ya estaba interesado en el tema más o menos la conjunción de intereses es la conjunción ¿no? el hecho de cómo uno este buscaba por una motivación haciendo otra cosa y justo surgió una oportunidad basada en eso ¿no? en esa en esa motivación que yo tenía antes ¿no? y justamente fue el primer contacto con ellos entonces ahí entré con ellos hice algunos experimentos con este equipo justo es un equipo que esos años estamos hablando del 2003 2004 es un equipo que este en ese momento era un era muy nuevo era el famoso especie de en tiempo real que le llaman así este una empresa alemana Cephy la producía y este esa compañía pues nos había prestado el equipo y le sirvió a ellos para poder hacer esos experimentos yo que estaba ahí y pues fue una cosa genial porque encontramos muchas cosas interesantes en ese momento tú estabas en pregrado en ese momento yo ya había terminado la facultad de medicina yo ya estaba yendo hacia lo que es el serún ¿no? que tenemos que hacer y entré en este proyecto de sacar y extraer por ejemplo material genético de bacterias del polvo de hospitales ¿no? aquí en Lima incluso era un proyecto un poco grande y o sea entonces a través de esto ya tú pudiste hacer me imagino las facilidades para hacer el posgrado luego con tú has hecho el posgrado bajo algún convenio de NASA no lo que pasó ahí fue que porque NASA no puede pagar a alguien que no es empleado de NASA o no puede dar una beca tampoco porque es dinero directo de los Estados Unidos y necesita ir por ciertos canales son diferentes pero lo que fue la vía que se encontró fue que el doctor Rafael Navarro González un investigador mexicano que trabaja con NASA que sí es parte del equipo pues él fue el contacto para que pueda ir a la universidad bueno Julio se nos acaba el tiempo de repente hay posibilidad de que chicos peruanos pudieran hacer un contacto contigo algún tipo de pasantía beca o algo por supuesto este cualquier momento bueno ustedes van a tener mi correo voy a estar en el ESI este ahora sería una idea el contacto contigo que vayan al ESI de 2 al 4 de enero para que puedan contactar con Julio Valdivia y con otros científicos amigos jóvenes por favor el ESI es la oportunidad la ventana como Julio que tuvo la oportunidad de encontrarse con investigadores también el ESI es eso hay muchos casos de estudiantes también investigadores que ahora están colaborando con laboratorios internacionales gracias al contacto que hicieron el encuentro científico internacional acuérdense la inscripción es totalmente gratuita www.encuentrocientificointernacional.org va del 2 al 4 de enero la inscripción en esa página encuentrocientificointernacional.org y allí será la inauguración en el pentagonito regresamos gracias gracias a